Gracias a Dios y solamente les voy a lecturar la palabra del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 7 verso 9 a 17 vamos a leer. Amén. Palabra del Señor vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra del Señor dice Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo Estos son los que han salido de la gran tribulación Han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero Verso 15 dice la palabra del Señor Por esto están delante del trono de Dios Y les siglan día y noche en su templo Y el que estaba sentado en el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos Y no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno Porque el Cordero que está en medio del trono Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene Esta palabra es verdad. Esta palabra es de un Dios todopoderoso Que nos enseña que él y muchos de nosotros vamos a levantar de esta tierra Y esto es lo que le digo Que la salvación solamente te va a dar Dios No es el hombre La vida que llevamos en esta tierra Todo se acaba Hasta los mejores médicos No pueden hacer nada con la vida Porque la vida solamente Dios le da Muchas bendiciones Amén. Así es. Así es Seguidamente vamos a entrar a alabar Y nos tomamos César Gloria al Señor Vamos a seguir alabando a Dios Estalzando su santo nombre El Rey de los Reyes Vamos a alabar con voz verdaderamente de trompeta Amén 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 Cuando la trompeta suene en aquel día al final, y en el alba y tecla rompen claridad, cuando las naciones salvan a su patria llena, y que se ha pasado a lista allí de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su madre el salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celeste al hogar, y que se ha pasado a lista allí de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde la habitura, siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando las naciones salvan a su patria llena, y que se ha pasado a lista allí de estar, cuando allá se pase lista, 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 a mi nombre yo feliz responderé. ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con la página 129. ¡Gloria a Señor y a Jesús! ¡Gloria a Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Señor! No habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, alabaré al salvador, perfecto amor encontraré, llegado al salvador. Permeta paz a ti, lejos, que el ángel dozo, que me quebrante el corazón, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, alabaré al salvador, entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré, por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, alabaré al salvador. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Quién sana! ¡Cristo! ¡Quién botiza! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A adiós! ¡A adiós! ¡A adiós! ¡Gloria a Dios!